Muy, muy bienvenidos. Esta es una reunión bastante informal, entonces interrumpan cuando quieran o cuando tengan una pregunta, porque Blockdown para mí también es relativamente nuevo. Lo estoy aprendiendo junto con Marcela, que está aquí en el llamado, porque lo usamos para el website de ConectaR2019. Ya les voy a mostrar qué es eso. A ver. Aquí estamos. Entonces vamos a construir un website más o menos tan simple como este, que lo estamos haciendo en este momento para la organización de la conferencia, y voy a mostrar cómo pasar hasta más allá de este tema. Entonces lo que tengo en mente es un repaso de conceptos, porque me puedo imaginar que nunca han pensado mucho en la diferencia entre una página dinámica y una página estática, pero sí vale la pena ver cuál es la diferencia para entender por qué se hacen algunas cosas en Blockdown como se hacen. Y empiezo desde el principio de por qué podemos ver una página web. Entonces eso van a ser los primeros cinco minutos. Después empezamos con Blockdown desde cero. Entonces desde que instalan Blockdown a crear un proyecto, a hacer cambios y mirar los diferentes templates. Ahí interrúmpanme y pueden haber cosas que yo todavía no he visto, pero vamos mirando cómo lo hacemos sobre la marcha. Después cómo publicar un proyecto, porque tener un website es bonito, pero después qué, lo quieres abrir al mundo de alguna forma. Encontré el manual de Blockdown de Yiwi Shi, Netlify. No lo conocía antes, pero funciona súper bien. Entonces voy a mostrarles cómo hacerlo. Después un resumen y la referencia principal, que es el libro de Yiwi, y pregunta si cierre. ¿Hay alguien que tenía una pregunta al venir aquí sobre Blockdown que ya lo había visto, que tiene una pregunta como para añadir a la agenda? No, sino cualquier cosa que venga lo vamos mirando sobre mientras trabajamos. Entonces, antes de empezar esto de cómo crear un nuevo proyecto, como introducción les quería mostrar un poquito de cómo es eso de abrir páginas. Entonces la base es que aquí estamos nosotros con un computador, y ahí de alguna forma viene el contenido del website que estamos visitando. Y eso viene de algún lugar, y ese lugar es un servidor que por lo general es manejado por otra persona, pero hoy vamos a hablar de cómo manejarlo nosotros. Entonces, en ese servidor está de alguna forma el, lo voy a hacer un poquito más grande. A ver, aquí estamos. Hoy está el servidor un poco más grande para que nos quepa, para tener espacio para lo que viene después. Entonces, en el servidor lo que hacemos es un request, hacemos una pregunta, y esa pregunta la hacemos usando HTTP, y damos una dirección, y esperamos que haya una respuesta, y la respuesta la tenemos en contenido que está en HTML. Y lo que este HTTP lo que indica es que es un protocolo, Hypertext Transfer Protocol, tiene muchos años y sirve para muchas cosas. Pero nosotros necesitamos saber cómo montarlo aquí en el servidor. Hay dos formas de hacerlo. Lo más fácil es que de alguna forma montamos lo que son páginas en HTML, porque si montamos HTML, entonces eso lo puede leer directamente, no hay ninguna conversión en este mismo HTML que tenemos aquí. Pero para muchos, para muchos websites, y eso ha sido el, mucha gente ha invertido mucho tiempo en eso en los últimos años, es que queremos que cambie. Entonces, si aquí ponemos algo como Shiny Server, lo que tenemos es que podemos mandar un request, este servidor va a hacer cosas, va a procesar lo que, la pregunta que estamos entrando, y va a generar sobre la mancha HTML, que después lo devuelve en la respuesta a tu computador. Esto sería un ejemplo de páginas dinámicas. Entonces, son páginas que no hemos predefinido completamente, a veces ni sabemos lo que van a mostrar, van a mostrar datos, van a mostrar gráficos, que pueden cambiar dependiendo al usuario. Y son relativamente complejos y pesados para hacerlo. Lo bonito es que en los últimos años, hay como un regreso a lo que son las páginas estáticas, que es una colección de páginas en HTML, que no necesitan ningún procesamiento por el servidor, para devolverlo al usuario. Pero para generarlos, escribir esto en HTML mismo es laborioso. Entonces, lo que tenemos son lo que llaman Static Website Generator. Y lo que hacen es que permiten que el usuario meta texto. Este generador hace la conversión a la versión en HTML, y eso se puede subir al website para presentarlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos escribir en R Markdown, usamos el Static Website Generator, que se llama Hugo, y eso está todo, lo podemos usar en R gracias a Blockdown. Hugo es el que genera esos HTML, y esos son los que vamos a servir al usuario en el momento que haya una pregunta. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando empezamos con un nuevo website, y vamos a hacerlo aquí, y vamos a, como ejemplo, voy a, a ver, voy a generar una nueva carpeta. Entonces, desktop, y vamos a llamarlo nuestro sitio. Ok. Cuando abro nuestro sitio, todavía no hay nada. Y lo hago así porque vamos a ir mirando qué es lo que se va generando para poder hacer otra vez el énfasis de lo que acabo de explicar sobre lo que va en el servidor y qué no. Entonces, aquí vamos. Vamos a hacer un nuevo proyecto, un nuevo proyecto, en una carpeta que existe, que va a ser en desktop por nuestro sitio. Vamos a abrir. Vamos a, eso no es lo que quería. Vamos a hacerlo otra vez. Porque al hacerlo de esta forma, RStudio no muestra las demás opciones. Entonces, vamos a llamarlo a nuestro sitio. Dos. Bueno, en el desktop. No. New directory. Perdón. Cuando dices new directory, tienes la opción, después de instalar Blockdown, con install packages Blockdown, te va a aparecer los websites de Blockdown aquí en el menú. Y podemos escoger un website. Ahora sí, vamos al desktop. Vamos a decir website. Va a instalar Hugo automáticamente. Va a incluir ejemplos. Va a usar este theme que está por defecto. Y va a incluir un sitio ejemplo de este mismo theme. Create project. Y regreso ahora a, no nuestro sitio, pero desktop. El website. Y vemos que incluyó de una vez lo que, no solamente el R project, pero un montón de demás carpetas que aparentemente necesitamos para crear los websites. Si lo abro, por ejemplo, aquí en content, tengo post y about en Markdown. Aquí está Markdown. Lo que no tengo todavía es una carpeta que se llama public. Y lo que vamos a ver muy pronto es que ese public se va a crear en el momento que voy a querer ver el website. Porque en este momento no lo puedo ver. Entonces, antes de entrar en los detalles, para correr el website que acabamos de generar, y voy a tratar de hacer esto. Para que veamos lo que pasa aquí al lado en esta carpeta. Voy a decir, blockdown surf site. Sí, sirve el sitio. Y mira, ahora sí tenemos una carpeta public. La carpeta public está llena de HTML, comenzando con este index HTML. Lo voy a esconder otra vez detrás para tener más campo aquí. Pero es el paso a que me refería antes, de que en vez de generar algo dinámico en el website, lo hacemos fuera del servidor con el generador estático, que es el que acabamos de arrancar. Y con base en Markdown, generamos todos estos HTML, todos los que están aquí en esta carpeta public, para poder presentárselo a un usuario. Regreso otra vez ahí a website, y regreso aquí a Markdown. Este es el website como lo estamos generando. Lo podemos ver en el viewer, y claramente lo podemos mandar también a lo que es un browser externo, donde hace la referencia a la localhost, a lo que está en tu propio computador. Pero quedarse en RStudio funciona muy bien. El contenido de este Markdown post está en una serie de documentos que están en content. Y de hecho, lo único que tenemos que cambiar para generar content, es lo que está en esta carpeta. Es más, ni lo necesitamos hacer nosotros mismos. Podemos decir, blockdown, creo que es create or new post. Y le puedo dar un título. Entonces, el título es nuestro primer post. Puede tener un autor, que es el San Carlos R User Group. Y puede tener varias características más, como tags y fecha. La más importante para comenzar ahora es la fecha. Vamos a decir, 2018-01, que estamos 25. Y cerramos. Y mira, aquí está nuestro primer post. Pero no solamente está aquí, también está aquí nuestro primer post. Porque lo que hizo inmediatamente cuando vio un cambio en el contenido, es esto. Rendering, el rendering content, lo hizo de una vez. Es más, en el momento que yo hago cualquier cambio, por ejemplo, le incluye un poco de contenido. Nuevo contenido. Y lo guardo. Va a generarlo de nuevo. Entonces, nuestro primer post tiene ahora nuevo contenido. Perdón. Y esto es Markdown. como lo que quizás. Ya que nos vemos. En el momento en que lo guardo, va a ser un render. Y lo va a mostrar aquí. Eso es súper útil, porque entonces puedes estar viendo cómo va saliendo lo que vas escribiendo sobre la marcha. Pero no es lo único. Porque tenemos un post, perdón, tenemos un website que ahora está por defecto y que podemos cambiar el contenido. Perdón, no quería salir de la página. Pero, por ejemplo, si voy al inicio, quizás el website tiene características que no son las que vienen por defecto. Mucho de eso se maneja en este config tomo. Entonces, no sé de qué es la abreviación T-O-M-L, ahora que lo pienso. Pero aquí podemos poner todas las características del website como nos sirve a nosotros. Entonces, por ejemplo, el lenguaje que puede ser no E-N, pero puede ser E-S-E-S, que es relevante o en nuestro caso E-S-E-R inclusive, que es relevante para cómo se, cómo se dice, cómo se archiva, cómo lo maneja, por ejemplo, Google y los search engines de Google, el lenguaje que pone. Hay algo que se llama, lo voy a hacer un poco más grande, hay algo que se llama el base URL, porque podría ser que cuando le asignas una URL propia, como por ejemplo, sancarlos ourusergroup.com, que no lo quieras que la página venga en la raíz, pero que venga en una carpeta un poco más, más bajo, sancarlos ourusergroup.com.blog. Tenemos claramente un título y tenemos el theme. Entonces, el theme es lo que, es la magia, digamos, con que podemos hacer que esto tenga, tenga este aspecto y hay un montón de temas que ya están preparados. Se encuentran aquí. Cuando voy a, perdón, ese es nuestro website. Entonces, Hugo, website, Hugo, la página principal de Hugo es esta. Perdón. No quiero ir a los temas todavía, les quiero mostrar la página principal de Hugo. Oh, tío. Esa es la página de Hugo y gracias al trabajo de Yiwi no tenemos que ver ni siquiera cómo funciona exactamente. Podemos ir de una vez a las partes que son más interesantes y más bonitas, como por ejemplo los themes, los temas. Porque cada uno de estos temas son cosas que puedes usar para presentar un website y un website bonito sin que tengas que hacer el trabajo de trabajar en CSS, que es una forma de cambiar las características del HTML que estás presentando. y como ejemplo porque sé que funciona bien, vamos a cambiar nuestro website, el website chiquito que tenemos a este aspecto. para eso blockdown tiene entre sus funciones creo que es install theme ahí está install theme y ven en la descripción que necesitamos especificar el tema especificar si queremos incluir el ejemplo del tema tal como incluimos el ejemplo por defecto del básico que incluyó Yiwi si queremos hacer el update de la configuración y podamos ver cómo funciona install theme en nuestro caso el que vi hay que ver entonces dónde está en en github vamos a ver dónde está en github dónde está parcia github por que no la veo ok github Aquí estamos. Entonces necesitamos esta dirección. Para tener la referencia a su sitio en GitHub. Aquí estamos. Dejamos los demás elementos por defecto y esperamos que esto funcione. Mira, automáticamente Blockdown lo que hizo fue cambiar nuestra configuración. Porque ven aquí en la configuración, el config, que ahora dice Hugo Octopress. Y cuando lo vuelvo a recargar, ahora el aspecto del website es completamente diferente. Pero el contenido es idéntico. Entonces nuestro primer post tiene el mismo contenido que tenía antes. Y lo podemos cambiar de la mismísima forma como antes. Y eso es lo que hace esto bastante chistoso. Porque tienes, si ya sabes un poquito de R y puedes trabajar en R Markdown, tienes acceso de repente a todo este mundo de los websites estáticos de Hugo a través de las herramientas que conoces. Hay preguntas hasta aquí. Yo tal vez, Franz, primero un comentario rápido. Tomo, ahí puse en el chat, es Tom's obvious minimal language. Solo para que... Pero bueno, pregunta, ¿hay alguna limitación que tenga el hacer esto de esta manera? O algunos mejores casos en los cuales vale la pena hacerlo así o no? Y si lo vas a decir después, tranquilo, no hace falta contestar ahora. No, estoy pensando, estoy pensando... Mira, depende un poco de para qué lo usas. Como para tomar un ejemplo de algo en que tú y yo hemos trabajado, que es, por ejemplo, Data Latam. Cuando comenzamos con esto, yo pensé, uy, ¿cómo lo vamos a hacer? Y se me ocurrió que la forma más fácil para no tener que poner una infraestructura grande con servidores y desarrollo y yo no sé qué, dije, mira, hagámoslo como un website estático. Porque, ¿qué podemos hacer con un website estático? Que no podemos hacer, por ejemplo, si esto hubiera sido en Flask o en algo así. Es que en vez de que esto sea un servidor, lo podemos poner en, por ejemplo, S3 de Amazon o en Google Cloud Storage o algo por el estilo. Porque no necesitas un servidor. Lo único que necesitas es algún sitio donde puedas guardar estos HTML porque no necesitan hacer nada más que tener una dirección HTTP y poder ser leído. No sé si me explico. Porque la alternativa sería montar, no algo en S3, pero montar... Porque ya no tengo... Pero montar todo un servidor que tiene que correr, que tiene una infraestructura donde no sabemos de antemano cuánto van a consumir, sobre todo en Datalatam, como teníamos los MP3 o tenemos los MP3. Esos son hasta 50 megabytes cada uno. Entonces, claro, si hay 100 personas que leen 50 megabytes, ya estamos hablando de 5 gigabytes, que ya es el límite, por ejemplo, de un servidor de Linux. Entonces, para evitar todo eso, usamos S3 con un website estático donde los downloads son mucho más baratos, donde la infraestructura funciona. Es que literalmente no hay un servidor que se puede caer. Entonces, es mucho más fácil hacerlo. Si fuera algo interactivo, si es una aplicación, algo que tiene que reaccionar a lo que gente está haciendo, entonces quizás haces algo como un Shiny Server o uno de los muchos más que existen, este lo menciono porque es en R, donde ya cualquier pregunta de un usuario se traduce a acciones que toma el código que genera el HTML para poder después servirlo al que lo está pidiendo. Y eso se cambia sobre la marcha, inclusive. Clarísimo. Gracias, Che. Muy bien. Ah, y para conectar R lo mismo. Entonces, para nosotros, esas cosas como comité organizador, nadie de nosotros es un, ¿cómo se llama? Estamos dedicados a crear websites. Estamos dedicados a escribir R. Entonces, ¿qué es más fácil que usar R para justamente hacer algo así? Y como vimos con los temas, podemos arrancar muy rápidamente y preocuparnos por el aspecto, por cómo se ve después. Ya sea escogiendo un tema de esos themes de Hugo que vimos ahora, que nos funcione mejor, de alguna forma nos parezca más bonito. O que dentro del equipo llegue alguien con el conocimiento para cambiar CSS, para cambiar la infraestructura, para hacer un theme propio. Y ahí podemos incluir los cambios que queramos. Que seguramente los vamos a hacer, pero ahora estamos recién comenzando con el contenido, asegurándonos de que podemos convocar a la gente para que asiste. Muy bien. Para los cambios al proyecto, quizás hay más detalles que mostrar. Como ven en este archivo del config, está, entre otras cosas, el menú. Ahora dice menú about, pero si quiero convertirlo a, lo voy a hacer grande para que, ojalá se vea el cambio de una vez. Pero si lo queremos tropicalizar sobre nosotros, ese sería el sitio para hacerlo. La URL, aquí vende una vez el cambio sobre nosotros. Aquí lo vamos a llamar Nota Google Website, pero, Carlos, Carlos, Our User Group. Y aquí también, de una vez el cambio. Eso no es propiamente Our Markdown, pero sí es necesario para, por ejemplo, definir cómo van a ser los links dentro del website. porque si yo voy a la página sobre nosotros y miro ahora la, cómo se ve eso en R, a ver si lo tengo aquí. Si voy aquí sobre nosotros, mira, aquí dice about, pero no quiero que diga about, quiero que diga sobre nosotros. Entonces, aquí vamos. Dice URL. Esperamos un momento a que haga el render otra vez. Lo volvemos a cargar, perdón. Regresamos. Esto no está bien. Es una versión antigua. Ah, no. Mira, me devolvió todo a la versión anterior. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí estamos. Vamos a volver a hacerlo. Quizás fue un pequeño glitch que cogió algo del cache sobre nosotros. Ahora sí. Y vamos a ver si lo tradujo aquí a este sitio también. Estamos. Ahí no lo encontró. Porque todavía no está actualizado. Perdón. Ok. Reload. Qué interesante. Not found. Bueno, este es un error mío, pero la, que no, no encuentro tan rápido, pero la idea es esta. De que manejamos todo lo que es la parte mayor, que puede ser también incluir un nuevo, un nuevo elemento del menú. Entonces, ahí ponemos nuevo. nuevo, y puede ser cualquier sitio en google.com. Ahí está el nuevo, google.com. Hay más detalles. Cada uno de estos configs tiene que ver con el tema que se están usando, con el theme. Entonces, creo que hay hasta una advertencia cuando usas la función install theme. a ver, blockdown install theme, que dice, mira, cuando, cuando lo estás, cuando lo estás haciendo, tienes que tomar en cuenta theme options. Y update config is true hace, hace eso. Hace una actualización de las opciones dentro del config.com que existe, pero posiblemente tienes que añadir unas cosas a más. Una de las preguntas que nos surgió a nosotros cuando estábamos preparando para la conferencia es cómo incluimos figuras. Entonces, la forma estándar de incluir figuras en R Markdown es que das un bang, un, ¿cómo se llama eso? Un signo de exclamación. Dos llaves, siempre se me olvida cómo llamarlos, donde, en el cual puedes poner el título, título, ¿no? Figura. Y aquí sería el camino a figura.png. Pero la pregunta es entonces, ¿dónde pones la figura? Porque tenemos en esta carpeta, tenemos ya un montón de cosas que se pueden cambiar y no es muy claro dónde comenzar. Entonces, por ejemplo, inclusive dentro del equipo para preparar la conferencia, lo primero que empezamos a ver es, bueno, si yo quiero cambiar una página y encuentro la página aquí, quizás tengo que hacerlo aquí en el HTML, porque existe San Carlos our user group, pero justamente ahí es donde no se necesita tocar nada, porque todo eso que está bajo public se genera automáticamente y no hace falta tocarlo. Ya sabemos que el contenido que escribimos está en lo que se llama content y hay una carpeta, dos carpetas extras que son relevantes. Uno es static y static es contenido estático donde podemos poner contenido que no cambia, por eso es static. Entonces, por ejemplo, una carpeta que se puede llamar images. Cualquier cosa que ponemos en images lo va a copiar a public en el momento de publicar y creo que lo va a publicar en una carpeta que se llama images en el momento de hacer. Entonces, hagamos la prueba. Ponemos cualquier figura alguna. A ver. Perdón. Lo que quería era esta figura. Lo pongo en desktop un momento para después mover. Ahí vamos. Entonces, en el desktop tenemos nuestro website y tenemos la figura prueba. Abramos el website nuevo. Vamos a lo que dice static y dentro de static están los images. Cogemos esto acá. Ahora tenemos figura prueba en esta carpeta. Probablemente, si todavía tenemos activo blockdown al otro lado, ya actualizó y lo puso aquí en images. Sí, mira, aquí ya está. Y eso es porque tenemos todavía blockdown aquí corriendo con surf site. Entonces, en el momento que cambiamos cualquier cosa, lo pone ahí en la otra carpeta. Si es que todavía me logro explicar. Es más, yo puedo cambiar esto ahora, ponémoslo en dos ventanas, cambio la figura uno. Ahí aparece figura uno. Sí, porque es continuo como lo va refrescando. Entonces, el camino a figura uno. Images. Figura uno. El título de la figura. Ahora guardamos el... No era el que buscó. Quiero regresar a San Carlos a nuestro primer post. Mira, ahí está. ¿Sí? Entonces, este camino es relativo también. Porque mira desde donde está a la hora de publicar. Y a la hora de publicar toma como punto de referencia la carpeta public. Si quito este slash y lo vuelvo a guardar, no lo va a encontrar. Porque es relativo a donde está el post. No sé si eso suena como magia, pero el efecto es como magia. Entonces, como todo lo que estamos publicando, lo que vemos, está aquí en public y la raíz de lo que estamos presentando es este index HTML, entonces, yo hago el link a esta carpeta images. no hago el link a esta carpeta static que está más arriba, porque este static solamente lo usamos para crear contenido. Es más, todo lo que está aquí afuera se usa para crear el contenido que después publicamos con la carpeta public. ¿Quedó claro? ¿Faltó algo más? Muy bien. Obviamente, tener un website en tu propio computador no funciona. Entonces, necesitamos publicarlo. Y ya anticipé un poco de cómo se puede hacer. Publicarlo significa poner esta carpeta en algún sitio donde podamos dar acceso a este index HTML a alguien. Si yo abro este archivo con un navegador, ¿me va a dar el contenido? No sé por qué no me lo da con todo el formateo. Debería. Quizás es algo del navegador. Pero esto lo puedo poner en S3 o en Google Cloud Storage o en donde sea cualquier sitio de Object Storage le podría empezar a servir. Pero en el libro de Iwi y ese libro es muy bueno y muy completo. Es este libro. Bookdown Iwi Blockdown. Si buscas Blockdown Book te aparece de una vez. Aquí te da toda la instrucción paso a paso de cómo usar esto con ejemplos desde RStudio. Porque en RStudio entre otras cosas se me olvidó por completo al momento de instalar Blockdown te añade esto al menú de Addings. Entonces puedes hacer un new post desde los Addings darle el título nuevo añadir el autor verificar la fecha quizás ponerla más atrás más adelante en cuál directory categorías tags el nombre y el slug es cómo encontrarlo después en el XML el formato que vamos a seguir usando RMarkdown Done y vamos a verificar que entre los aquí tenemos como lo puse en una fecha para atrás aparece en atrás el título del nuevo post asimismo con Blockdown Surfside lo puedes hacer desde aquí correr el site con Surfside y te lo renueve otra vez te pone una versión fresca en este mismo libro también menciona un servicio que como decía yo no conocía antes que se llama NetiFly 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 es uno de los muchos servicios que tenemos dentro del ámbito de lo que es DevOps entonces la idea de NetiFly es que solamente te dedicas a escribir el código y ellos hacen todo lo demás y que es todo lo demás por ejemplo con ConectaR 2019 que es el sitio que para para la para la conferencia yo lo conecté con GitHub entonces aquí dice Deploys from GitHub en el momento que yo hago un push a GitHub esto corre otra vez y automáticamente pone el website en vivo en la dirección que nosotros le hemos dado aquí entonces hace cuatro horas cambiamos unas páginas en GitHub yo no hice más que cambiar las páginas de GitHub porque NetiFly se da cuenta de que hubo un cambio y de una vez lo sube a lo sube a producción además lo sube usando el mismo jugo entonces el deploy con jugo lo hacen aquí mismo este tipo de servicios en combinación con poder escribir todo en un entorno conocido hace esto yo creo que una posibilidad muy buena para desarrollar y publicar sitios web de una forma súper súper rápida me puedo imaginar que si no has trabajado con Pushy GitHub antes que lo que acabo de decir con NetiFly suena un poco un poco extraño entonces voy a aprovechar un momento para para dibujarlo otra vez lo que está pasando porque tenemos un un proyecto en nuestro computador y ese proyecto que lo estamos armando en el estudio para mantener las versiones abrimos una cuenta en GitHub y usamos GitHub Push aquí a ver ponemos Push y usamos Pull para mantenerlo sincronizado al día y para mantener nuestra versión de aquí de GitHub podríamos lo que podemos hacer es conectar este mismo conectar este repositorio en GitHub con ese servicio de NetiFly espero que se pueda leer aquí estamos en NetiFly y lo que lo escribo bien ni recuerdo es un nombre extraño Netlify no lo escribo bien Netlify bueno algo así y Netlify lo va a poner a disposición para nuestros usuarios la gente que va a leer el website cada vez que ve que hay un Push entonces es un trigger es un indicio para el servicio de Netlify decir ah hay algo nuevo voy a jalar la última versión voy a hacer un Pull y voy a lo voy a publicar con los últimos cambios para presentarlo a la gente que lo está consumiendo con con HTTP la otra opción sería desde aquí coger lo que es la carpeta public y montarla sobre algún servicio como S3 de Amazon que al final hace lo mismo lo permite que otros lo vean pero no es automático entonces cada vez que tienes una nueva versión tienes que copiar la carpeta public a la carpeta que hayas hecho o que hayas activado en S3 para poder servir la nueva versión de hecho así es como lo hacemos con con Datalata con eso estoy con con lo que con lo que les quería contar y sí cualquier pregunta cosa que 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 podamos aclarar por favor pregunten y lo miramos tal vez mencionar que otra opción es publicarlo vía GitHub sí y me dio mucha gracia que el mismo Yiwi es el que que aconsejó no hacerlo ok y por qué sí mira la 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 tiene tiene muchos lo usan para publicar contenido estático porque hay un fenómeno que se llama gpages en github entonces qué pasa con gpages websites for you and your project lo que lo que puedes hacer en github es este paso este paso donde digo bueno lo copias copias la carpeta public AS3 hay otra como Marcela dice y se me va la mis colorcitos cuando no sé por qué es otra y es que en github hacemos una rama que se llama gpages y esta rama automáticamente por el servicio de github se publica a creo como era gpages es más la página web de san carlos our user group les voy a mostrar está publicado así github dot com mira entonces dice san carlos github dot io esta página es una página que está publicada de esa forma a través de este branch no tiene otra como lo dicen los gpages quizás ni siquiera son necesarios pero es carlos rog punto github eso claro ahí está y cada vez que actualizo esto coge las las páginas como como las como las hemos creado en este caso haciendo un render con markdown a html pero pero queda mucho más simple a como a como quedaría con blockdown si esto lo cambiamos con blockdown podemos hacer lo mismo y la razón que gwi dice no hacerlo de esta forma es que me escapó completo vamos a ver si lo encuentro rápidamente no ese no es porque está en el capítulo deployment github pages mira básicamente lo que dice es que si funciona pero no es tan bonito como como netlify por ejemplo no permite https por defecto mientras que en netlify lo hace por defecto entonces funciona igual de bien pero es aún más fácil y un poquito más elegante haciéndolo con netlify ok perfecto gracias no es con mucho gusto iba iba a decir pues lo del https pero no creo que es directamente relevante pero si aquí este botoncito verde es de lo que se trata a la hora de publicar queda un poco más al día que hacerlo a través de getup y una vez eso debo decir una vez que lo has conectado con tu proyecto no vuelves a pensar en netlify realmente es completamente automático sí es gratis la primera los primeros proyectos no sé exactamente cuándo empiezan a contar pero si estás aquí solo en un proyecto que no es tan grande es gratis con todos los juguetes entonces con https con todo lo demás es bastante impresionante lo que lo que dan sin pedir pago entonces es esta free que es prácticamente todo lo que necesitas para deployar un proyecto lo que no tienes son más workflows entonces si estás en una empresa con mucha gente y proyectos más complicados tener un workflow donde alguien puede decidir cuándo publicar o no puede ser interesante lo que hacemos con el proyecto de conecta r es que tenemos dos dos ramas tenemos una rama en github que se llama aquí estamos una rama del proyecto que se llama siguiente y todos los cambios que vamos que vamos reuniendo los mandamos a la rama siguiente y cuando nos ponemos de acuerdo que esto es lo que queremos lo hacemos un merge a master y de ahí se publica así entonces hay bastante campo para crear un workflow alguna otra pregunta algo que quisieran ver más más en detalle lo que no quieres sobrecargar ya son tantas cosas de una vez que creo que de forma de resumen lo más lo más importante son los pasos entonces si empiezo desde cero cierro esto para para no tener nada lo primero es instalar blockdown entonces instalar blockdown es como install packages buscas blockdown y ahí está y lo puedes instalar no importa si estás en en windows o en en apple cualquier sistema una vez que lo has instalado vas a ver que aparece entre los proyectos entonces si haces un new project save vamos a guardar este que acabamos de hacer como un new directory te da la opción de repente de hacer un un website usando blockdown una opción que antes no tenía y al pedirlo puedes poner las características básicas y pedir que instale hubo automáticamente porque google también se actualiza entonces si yo digo por ejemplo blockdown install hubo me dice mira hubo ya está instalado si lo quieres actualizar o reinstalar necesitas usar forces true que significa que tengo que decirlo de esta forma force is oh perdón is true y al dar este comando lo que va a hacer es volver a bajar google y instalar la última versión puede ser por ejemplo que a la hora de instalar un tema y hace meses que instalaste esto y el tema empieza a quejarse de que google no está actualizado esa es una una cosa que para hacer actualizarlo de esta forma también significa que esto lo puedes hacer desde r entonces no necesitas seguir las instrucciones de instalar hubo en el website de hubo nada que ver puedes enfocarte solamente en esta parte una vez que tienes un website ya instalado para poder verlo necesitas dar esta instrucción surf site no necesitas recordarla porque esto va a aparecer en tu menú y al decir surf site te lo va a correr y te va a mostrar lo que tienes ahora dentro de tus archivos los archivos el contenido están todos aquí si voy a website esta es la principal y contenido está en content dentro de content hay un about que es la página aquí about sobre nosotros y ah ya vi porque no vio el ya entiendo ya lo voy a y podemos cambiar el contenido de las páginas en blockdown lo que digo que ya entiendo es que claro aquí se llama about markdown mientras que en el config está tan los días sobre nosotros entonces sobre nosotros no está funcionando dice not found porque no cambiamos esto todavía necesitamos cambiarlo rename sobre nosotros tiene que ser idéntico a lo que pusimos aquí sobre nosotros ok y ahora sí vamos a ver surf site otra vez sobre nosotros ah eso no está bien por qué no por qué no en mis últimos cinco minutos tenemos un último intento ah no bueno y si lo cambio vuelvo a cambiar a about me funciona entonces tenemos que cambiarlo a eso en otra parte que no que no lo tengo así en la mira al tanto sobre nosotros ahora sí ahora sí about pero es un about viejo entonces aquí hay algo algo para para detallar los los links en los menús el logo este logo lo manejas entre los parámetros y estos son parámetros de juego entonces en este caso si lo inflo a 150 con 50 me lo voy a alargar esto no tiene el logo el que estamos usando ahora un último truco antes de cerrar cuando lo estén mirando en su en su ¿cómo se llama? en su web browser para verificar ¿dónde estamos? logo themes espero lo cargo desde aquí abre la ventana usar lo que son los developer tools es muy útil y en los developer tools que hay un menú developer tools que es lo mismo en Chrome están en casi todos los navegadores hay una opción que dice disable cache while dev tools is open esto significa que cada vez que cargas esta página desde local vas a ver realmente la última versión y no va a guardar nada en memoria porque son de los errores más horribles de resolver porque no los estás resolviendo simplemente no estás viendo el cambio entonces usar dev tools y decir disable cache es un truco que funciona súper bien cuando estás trabajando en el como en el contenido del website sobre todo CSS pero para todo lo demás nunca siempre es buena idea hacerlo al trabajar bueno muchísimas gracias 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 Gracias.